La Rueda Records Desde Nogales, presumiendo de mis prosas Te voy a platicar como se encuentran las cosas La bolsa de valores se resume a una onza Donde pierdes tus valores por aspirarte la bolsa Donde los puntos suturan pura merca Levantan, cachetean a toda la gente terca El crimen desde niño en su mente alberga Y si los quieres brincar, mueres por jugar la alberga Por eso estoy luchando y lo hago cada día No quería estar abajo y ver al resto de su vida Ni ser aquel anciano llorando por su familia Sufriendo por un pasado por el resto de su vida Ahora en Happy Days con la rueda que me acompaña El Siller en los platos, el Harry con la jarra El vibe como cuchillo, sonora no está zarra Con el marco y su sazón yo les vendo burros y barras Yo, es la R, es ley 631, boom Uh, yeah, es la E, baby Uh, ey, el Juan y el Tony con Chronic y Playboy Bonis No es fiesta de tornillos, no invites a tantos homies Bésate los tobillos, mami, va a ser sencillo Después de rodillas, consigue de nuevo el brillo En mi dick, encuéntrame pegándole al midi Embriagándome con pisto hasta que veo como en tridi Mi compás se da una línea encima de unas pigastiris El nombre aún lo observan, es el verbo al graffiti All city, stay greedy, del guero superestar Del verbo perfeccionar, tú corre a comprar el CD Que está allá en iTunes, todo el Never Platoon Estómagos en fuego, no se calman con dooms Es la E, baby, nunca muere La rueda records, Mr. Siller La rueda records, nunca muere Quiere sacar ventaja, mientras la rama crece Pero muere, sin pegada la raíz no permanece Llevarse lo que construido le apetece Soy Tony Montana, quiero lo que me pertenece Se pone obscuro a veces, barbaro se anochece Y es doble H, siempre, desde que empece Te pongo a ser talacha, como si fueras mi chacha Mientras bailas la guaracha, con tu ruca la molacha No batea, no pilla, ni tampoco la cachas Y ahora estoy, en otro estado mental Donde con la clica me la paso genial Fenomenal, aquí no solo me la vivo El círculo se cierra, quedaron los míos Reales carnales, para mí fundamentales La meta es, que sobren los papeles En cada rincón, se encuentra un soplón Para algunos sapos, yo les digo balcón No tienen perdón, a la verga con lo que hago ¿Qué importa? Soy un vago, piratón y desquiciado Seguimos dando lata, MC lo hacen por plata Faltamos el respeto, también metemos la pata Con los pies en el suelo, locos salen al vuelo Matando depresiones, con pastillas del abuelo Y no me interesan, sus falsos comentarios Estas gente de barrio, somos locos, no sicarios El amor por el rap, es parte de mis pasiones No soy como otros putos, que ahora se creen buchones No alucines mentiroso, que tú no aparentas nada Tú no tiras balazos, solo tiras pedradas Solo tiras pedradas Las ruedas récord, putos Quintero ¿Qué digo? No es cierto, si la vivimos rezo Los toques brasileños, locos don a chimento Otro día en la finiquera, la vida en el desierto Chilling con los plebes, cruising en el resto Con buenos metales para cualquier asunto Cachas rameadas, infrarrojos los puntos Maquinaria del rol, no paramos ni un segundo 24-7, como en el barrio en los puntos No es sencillo, sonar nítido Cuestión de contar con el mejor equipo La mejor mancuerna, Jordani Pippen Dobsand de los noventas, ringtone del viper Quintero, Never Die, la rueda récords La Conecta, Obregón, Ciudad de México La finiquera, let's get it Es el Harry Flight, la rueda récords En el rey nas en el estudio ¿Cómo dice? Pues, yeah, uh, uh You better wear a diaper, cause they talking shit This is not corona, just the truth in your face Haters wearing masks, and people's not afraid I just think you're mad, cause I don't let you play I'm the eagle, 2099 That's my record in the ranking trade with bears, no joke I'm a bounce and go, I'm a grappa señorita Amo como lo meneas, you get wet en papadita For real, I got the lobster in the grill Chill plus drip, making spins like a drill For real, I got the t-bone in the grill Chill plus drip, making spins like a drill Ah, yo, he said Aquel que me diga que no lo puedo hacer Hey, hey, de eso se trata este game De ganar y perder, ya lo ves Quítate la venda de los ojos y una vez Que no importa cuánto costaron tus tenis Si estamos aquí parados en el mismo barrio En Phoenix Ah, sí, ah, sí La cita, la T y la R, el perro toro atrás del mic Renaissance Studio, La Rueda Records Uh-huh, uh-huh, yeah Chano, man You know it's Renaissance Records Representing the Eptos, oh no Yeah, man, what you mean? Straight out of Mexico Yo, Alex Baby King Music Watchin' out La Rueda Records Do it, man How we out here Sahara Do it, man I want a bomba clad to them How we out How we out How we out How we out How we out